Tengo lo que quiero, no me iras ahora, todo se ha cumplido, me quiste la soga Tengo lo que quiero, corre y haz la hora, pesan los silencios, termino la broma Tengo lo que quiero, no me iras ahora, todo se ha cumplido, me quiste la soga Tengo lo que quiero, corre y haz la hora, pesan los silencios, termino la broma Toda la vida penando, como un reptil arrastrando, mudo mi piel, deserciéndola aquí hasta aspirando Ardiéndola el fuego, quemando amor de media vida, cogiendo y dejando, bajando hasta el fondo ¿Qué te está pasando? Vas cogiendo el compás, para arriba escupiste tu vas Vas entendiendo quizás, atando puente a la tona, ya estás ahí detrás, poquito a poco se acerca Yo, nada anunciaba tormenta, vivo dentro ni del rayo, voy persiguiendo horizontes y no es tan extraño Ahora vives mi pasado, yo bebo desesperado, sé que es vivir asustado, sé que es estar alejado Viví mi romance, ahora pruebas el palo, quiere y no quiere dejarlo La agonía del pasado, un espíritu tocado, los demonios enfadados, piden a Dios los esclavos Hoy yo recojo mis dados, tú juegas la mano Lo que no quisiste dar, la que no diste a torcer, parece mentira y es real, hoy vas a entender Tengo lo que quiero, no miras ahora, todo se ha cumplido, me quité la soga Tengo lo que quiero, corre y hazla ahora, pesan los silencios, termino la broma No miras ahora, todo se ha cumplido, tengo lo que quiero, corre y hazla ahora, pesan los silencios, termino la broma Tengo lo que quiero y no miras ahora, toda la vida penando, como un reptil arrastrando Mudo mi pie de serpiente, ahora que estás mirando, saliendo en el fuego y quemando Agote media vida, cogiendo y dejando, bajando hasta el fondo, para arriba, escupiste más alto Yo, vas entendiendo quizás, cogiendo ya el compás, andando en la vuelta a la torna y estás ahí detrás Poquito a poco se acerca, nada anunciaba tormenta, vivo del trono y del rayo y ya no es tan extraño Ahora vives mi pasado, yo bebo desesperado, sé que es vivir asustado, sé que es estar alejado Vivir mi romance, ahora pruebas el palo, quiere y no quiere dejarlo La agonia del pasado, un espíritu tocado, los demonios enfadados, piden adiós los esclavos Hoy yo recojo mis dados, tú juegas la mano Tengo lo que quiero, no miras ahora, todo se ha cumplido, me quité la soga Tengo lo que quiero, no diré